Música Hoy es jueves 3 de agosto del año 2023 Estamos con la famosa, famosísima Estefanía García ¿Qué edad? 34 ¿Quién vive en qué ciudad? Barranquilla ¿En la Arenosa? Sí, señor Oiga, yo estudié allá en el San Pacho, en el San Francisco ¿Sí? Cuando quedaba por el tanque Las Delicias Por la 37 con la 72 Sí, sí, claro Después pusieron un vivero ahí, un éxito Un éxito, sí, señor, ahí está todavía Allá estudié yo ¿En el Colegio San Francisco? Sí, claro Sí Así, tuve un buen tiempo por acá Oiga, y comía arepita de anís Arepita dulce Y arepita dulce Y bollo y queso Delicioso ¿Bollo limpio? El bollo limpio, porque el bollo limpio es como acompañante Es como la arepa de nosotros No sabía nada, pero es muy bueno para acompañar Para acompañar, sí Sí, sí, sí Delicioso Bueno ¿Qué paisaje te gusta? El mar ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy asesora comercial De toda la costa De una empresa que está en Cota, Cundinamarca Yo me dedico acá a toda la parte de las ventas ¿Cómo llama tu papá? Alfredo García ¿Vive? Sí, señor ¿Y tu mamá? Lucy Salcedo ya no vive ¿Tu abuelo o bisabuelo era compositor de música? No No, que yo sepa Ah, no De parte de papá Cresencio Salcedo No me suena, tendría que pregúntale a mi papá No, no, era así por curiosidad Bueno ¿Tú vives con quién? Con mi pareja Jorge Luis López Y mi hijo Ah, momentico, momentico Primero, vivo con mi pareja Le hago la pregunta ¿Realmente son parejos? ¿Realmente se entienden? ¿Realmente les gustan las mismas cosas? ¿Los mismos colores? ¿Para ser parejitos? Porque parejo es algo que es parejo Sí No, no nos gustan las mismas cosas Entonces no son tan parejos Y segundo error Mi hijo ¿Es hijo tuyo o es hijo de él también? De él también Entonces es nuestro hijo Cometió dos errores Sí, en una sola frase Sí ¿Cómo se llama tu parejo? Jorge López El mero nombre es Jorge Jorge Y nuestro hijo ¿Cómo se llama ahí? Anthony López ¿Cuántos años tiene Anthony? Seis años Listo ¿Y hoy qué está dispuesta a cambiar? La lista es larga Ay, qué problema hay Sáquela Bueno Uno Mi relación con la comida Pues yo estoy en obesidad Estoy en obesidad No, yo quiero ver eso ¿Ahora qué tan obesidad es? Sí Sí Es que lo que pasa es que mi cara es un poco Pequeña Pero mi cuerpo es grande Yo soy grandota Sí Yo estoy en matas ¿Y entonces a los que nos gustan las grandotas qué? No sé Ah, no sabe Pero sí Sí estoy en Porque yo no soy tan alta Yo mido 1.64 Entonces va, pon aquí Un poquito de sobrepeso Un poquito Sobrepeso ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, el sobrepeso En mi relación con el dinero Soy una persona que Me considero que no gano Mal para en comparación de las demás gentes Pero es que no me dura No sé administrar Esa parte del dinero De mis ingresos O sea, ¿se lo gasta todo? Todo Ah, no Déselo entonces A Jorge para que lo administre Sí Bueno, mi relación con Con mi compañero Porque con mi No con mi padre Eso es Con mi compañero Con mi compañero También hay muchas cosas que Pues está la desconfianza Ah, no Soy a veces Un celoso Si hay desconfianza Eso va mal Sí Tengo desconfianza con mi compañero Eso va mal Bueno, mi seguridad Para hablar también Quiero mejorarla Mi seguridad en el tema De pronto Con mis superiores Sobre todo con mi jefe Mi jefe es bastante Es santandereano Y tiene un carácter Bastante fuerte Y muchas Me va a decir a mí Me va a decir a mí Cómo son los santandereanos Total Entonces Pero es bastante También Esta parte Él es muy Agresivo Por ponerle una cosa Es ofensivo Le gusta gritar A sus trabajadores Entonces Me ha pasado algo Con él Que yo no soy De que me deje gritar Pero cuando me grita Como que me aturdo Y no soy capaz Ni siquiera decirle Venga Hablemos otro Ya no Sino que me dejo gritar Y cosa que no está bien Pero Si quiero como Mejorar esa parte también Vean No se rebaje al nivel de él A él le gusta gritar A él le gusta ser alegón A él le gusta ser maleducado A él le gusta ¿Usted para qué se va a rebajar Al mismo nivel de él? Si usted se rebaja Usted pierde ¿Por qué pierde? Porque él tiene más experiencia Él practica eso Todos los días Se entrena Todos los días Usted apenas es una principiante Una novata Imagínese Todo un campeón de karate Con una principiante Con un gatito ¿Quién pierde? ¿Usted? No, total Sí, sí A usted le dieron dos orejas Que por una entre Y que por la otra salga Pregunta Ojos que no ven Corazón que no siente Corazón que no siente Sí Él es así Y no lo va a cambiar Olvídese Que usted no lo cambia Y si usted se baja El nivel de él Ya perdió Sí, sí Él es todo un experto A ver, grite usted A ver qué tan buena Es para gritar Y verá que usted No sirve para gritar Nada Yo no soy buena gritando O sea, no No es como mi esencia Eso Ahora póngase bien grosera A ver yo qué tan grosera es Tampoco No, para nada No le pare bolas No entre en esa pelea Porque usted pierde Sí, claro Total Sí, sí Sí, pero aún así No deja como de Como de molestar Como Como de doler Porque ajá Uno está haciendo su trabajo Y trata de hacer su trabajo Lo mejor posible Y cualquier momento Boom Estalla Estalla Y no solo contigo O sea, con muchos Con todos mis compañeros Por eso Usted Se ve que no ha ido En diciembre Cuando lanzan juegos pirotécnicos ¡Pah! ¡Pah! Y a veces los niños Le tienen miedo a esos juegos pirotécnicos Sí Pero estallan ¿Qué podemos hacer? Así son los juegos pirotécnicos Sí, sí Así es Usted fue al carnaval Y la marimonda A veces la asustaba Cuando usted era niña Y el hombre caimán Sí Así es Bueno, aunque a mí casi no Yo siempre he sido muy carnavalera Así que nunca me Nunca me dieron Que yo recuerde Que me haya dado miedo ¿O no? Y eso que a usted No tocó el carnaval Que me tocó a mí El de los tablados Cuando era el carnaval popular Ajá Cuando no había Esas ¿Cómo diríamos? Vallas separadoras Cuando no había que pagar No, usted no lo tocó Ajá Y ahora Y ahora todo es pago A usted no le tocó No, no, no Cuando Me daban patacón pisado Yo me iba descalzo A veces sin camisa Por todos esos tablados Y esos borrachos Me regalaban patacón pisado Que me gustaba Sí En los tablados Entonces A usted no le tocó eso No, nada No, no Yo cuando ya llegué Al carnaval Ya es que tenía un cerrazón Ya todo era pago Todo era con palco Todo era Ya no es el carnaval De Barranquilla original Sí Ahora es para la gente Que tenga para ir Porque ya no Claro está que a usted Si le tocó el malecón bonito A mí me tocó feo Sí Ya lo conoce No Estoy esperando Que una tal Estefanía García Me invite Va a ver si me invita Bienvenido sea Claro que sí Pero usted como vende Todas cosas de refrigeración Me deja frío Con la invitación Acá bienvenido Claro que sí Bueno, sigamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eso es como lo que Lo que más me Como lo que yo veo Que más me Bueno, lo que más quiero cambiar Lo que más quiero cambiar Físicamente Pues tengo varias dolencias En el cuerpo Pero ¿Pero qué? ¿Las quitamos? ¿Pero qué? A ver qué dolencias Por ejemplo Dolor en el tobillo Mi tobillo izquierdo Me duele mucho ¿Pero se le torció el pie En algún momento? No señor No El dolor comenzó Espontáneamente O sea De un momento a otro Comenzó a dolerme Tanto que a veces Cogeo Yo ya fui al doctor Me dijo que utilizará plantillas Porque era por el sobrepeso No, no Ahora quitamos eso ¿Qué otro dolor? Hace mucho tiempo Vengo presentando unos ganglios De hecho Siempre cuando tengo gripa Porque ahora me da gripa Cada 15 días Se me inflamó unos ganglios Ya también me los fui a revisar El ecografista dice Que no es nada Como nada Que tenga algo que ver maligno Algo Sino que son ganglios Que se me van inflamando Cuando me da gripa Listo Entonces ahora hagamos Que no le dé gripa Para que no le den los ganglios Pero no le den No, no, le inflame ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ya Es como ¿Ya? Oiga, esta pena Estamos empezando ¿Tristezas hay? ¿Tristezas? Bueno Antes de la tristeza Si tengo una fobia Declarada Porque no la puedo ver Ni en pintura Las cucarachas Ni nada Ni en imagen Nada Nada que ver O sea, no, nada Uy, no ¿Qué hace? No Ya nada más con decirlo Vea de todo Uy, no Eh, tristezas Eh, bueno La muerte de mi mamá Hace mucho Hace cinco años Ya No, no No, no 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 Yo no he terminado Pero estoy empezando Hay rabias Enojos Resentimientos Sí ¿Con quién? Eh, con mi compañero Ya aprendió Ya aprendió ¿Cuánto llevas con Jorge? Eh, bueno Ha sido una relación Eh, que se Bueno, se dividió Yo lo conocí Desde el 2008 Desde el 2008 Hasta el 2012 Estuvimos juntos Y después retomamos La relación En el 2000 Finalizando 2015 Ahí volvimos A A A Otra vez Pues a Retomamos otra vez La relación Y hasta ahora Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos por un Oscar? No Igual yo lo amo mucho Pero si hay como muchas cosas Que no No se han sanado Pues vamos a sanar eso En esta corroncha ¿Qué más vas a cambiar hoy? Siga buscando ¿Hay culpas? ¿Y remordimientos? Sí ¿Qué pasó? Eh, de pronto con Con mi papá No haber de pronto Estado más Más pendiente Con ella Sí Me siento culpable Por eso Listo ¿Quién más murió? ¿La abuelita? Eh, mi Tatarabuela Sí la vi morir Ya mis otros Cuando yo nací Ya mi abuelo Bueno, mi abuelo Y mi abuelo O sea, la mamá De mi mamá Los padres de mi papá Ya habían fallecido ¿La tatarabuela ¿Cómo llama? Eh, eh Tata se llama Gregoria Gregoria Salcedo Gregoria Salcedo Dormir así Listo ¿Y vivía también En Barranquilla O en Soledad? No, no Aquí En Barranquilla Ella fue como mi abuela ¿Fue la abuela? Imagínense Está por encima De la abuela ¿Fue la abuela? Sí Sí, sí Bueno, entonces Vas a salir como nueva Dentro de un rato Amén Así sea ¿Y qué lo impide? Nada Nada ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos? Eh, con mi mamá Y mi papá Uno Es con el hermano De crianza Y con mi papá Tuvo Seis hijos aparte O sea Con todos los hijos Y mi papá Somos seis O sea, cuatro aparte ¿Cómo llamas tu hermano? Eh, Steven García Y cuatro hermanos medios Y cuatro hermanos medios Sí, mayores Todos son mayores Nosotros fuimos los últimos Medios Mayores De papá Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio Voy a hacer un ejercicio comprobatorio Voy a hacer un ejercicio comprobatorio De un momento de tu vida Cualquiera Cualquiera Niña o grande Triste o miedo ¿La abuelita Tata? ¿O tu mamá? Uno Recuerda Recuerda Cuando estábamos en carnavales Estamos en los carnavales Fue uno de los momentos Más bonitos Que compartí con ella Porque yo la veía muy feliz Pues vamos a hablar con ella Porque ella no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo El costal con huesos Que ella tenía Y te va a mostrar Cómo te vas a comunicar Enseguida con tu mamá Va a ser intuitivamente Espiritualmente Telepáticamente A través de tu mente Te voy a hacer algunas preguntas Pero te quedas callada No me contestes Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto Y me respondes ¿A tu mente Iban llegando las respuestas? Así es como tu mamá Te va a responder A tu mente Salúdala Y pregúntale ¿Cómo está? Hola mami ¿Cómo estás? Y para que quede en la grabación Repite lo que dice tu mamá Bien, mi hijita Lucy, yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte unas preguntas Que acostumbro ¿Tu hijita es fea o es linda? Linda Dígaselo A ella le gusta escucharlo ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente Dígaselo también Dígaselo también ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Sí Pues ese orgullosa de tu hija Vale cinco abrazos Eso estamos cobrando Cinco Así pues Lucy que mándele cinco abrazos desde ya Pero no abracitos Abracitos lo yo Abrazotes de oso cariñoso meloso Abraza esa hija linda Porque enseguida te tengo trabajo Lucy Tu hija linda quiere hacer unos cambios hoy Y usted la hizo célula por célula Ese cuerpo que tiene Tu hija quiere reducir peso Y usted la mamá y usted la armó ¿Qué debe hacer para eso? Dejar de comer Pues tampoco a ese extremo Lucy No, no, no Mérmele un poquitico ¿Cómo así que es el comer? Que se muera de hambre No, no, Lucy No, no Más bien dígale ¿Qué debe comer y qué no? Comer cosas saludables Que deje el dulce Ah, que lo deje Yo pensé que lo quería quitar Pero si lo quiere dejar que lo deje No, Lucy Que quite el dulce Que quite el dulce Listo Entonces cosas saludables Que retire de su vida los dulces ¿Qué más? Que haga ejercicios ¿Qué dijiste Lucy? Que no te entendí Que haga ejercicios También me parece bien Entonces que coma más saludable Que retire de su vida los dulces Que haga más ejercicio ¿Qué más? Que Creo que básicamente eso Que son como los Bueno Pilares Que tenga una buena salud Punto siguiente Tu hija quiere ser un poquito ahorrativa No quiere gastarse todo ¿Tú sabías manejar el dinero o no? No Ah, no, a buena Le voy a decir Que le ayude a la hija ¿La tata sabía manejar el dinero? No Ah, buena No sé A buena familia me acerqué No importa Lucy Pues del ahogado el sombrero No tengo más a quien preguntarle ¿Qué le aconsejas a tu hija Para que ahorre un poquito? No se gaste todo Que ahorre Que ahorre Que sepa Distribuirle el dinero Que sepa Pues eso es lo que está tratando De que usted le enseñe No, no Dele una explicacioncita O mire en la luz Quien está así en la familia Que le ayude Busque a ver quién más por ahí Además de la abuelita tata ¿Algún tío? No No soy muy acercada A la familia de mi mamá Lucy En la luz Quien está contigo Que nos indique cómo hacerlo ¿Un abuelo? ¿Un abuelo? ¿Un bisabuelo? Mi papá Listo Pero Alfredo está aquí O sea que Alfredo Le puede preguntar aquí ¿Quién está por allá Lucy En la luz? O Lucy Cuando dijiste Mi papá Era el abuelo De tu hija Sí Ah, no Entonces sí Páselo Pásalo ¿Cómo se llama? Bueno, el abuelo Pásalo Abuelo Le tenemos trabajo Hay que darle a su nieta linda Unas clasesitas De cómo Administrar el dinero Sí Digo Que Ahorrar Saber invertir No, gastarse todo el dinero Eso es lo que se me viene A la mente Bueno Entonces, Estefanía ¿Crees que puedes guardar un poquito Cada mes o cada 15 días Cuando te paguen ¿Crees que puedes guardar un poquito? Sí ¿Le has prometido al abuelo? Sí Bueno Lucy, continuamos Este punto Sí Ni forma de decir Que no sabe aconsejar a su hija Usted es mujer Usted ya pasó por aquí Usted vivió con Alfreda Su hija está viviendo con Jorge ¿Cómo la vas Con ese yerno? Bien Bueno Entonces, ¿qué consejo le das a tu hija? Que no sea celosa Ah, no Es que los celos acaban con lo que sea Lucy ¿A quién le va a gustar Que tenga como compañera Una agente Del servicio secreto de inteligencia policial? ¿Usted dónde estaba? ¿Quién lo llamó? ¿Qué es esa risita? ¿Por qué se demoró? Esa historia no se la creo Cámbiamela por una película vaqueros Eso no le va a gustar a nadie Y más un adulto No hay que quitarle esos celos a tu hija Que sea más confiada También Que sea confiada con la persona que tiene Que se valore Que se valore ella Eso que acabas de decir Es importante Lucy Que tu hija se valore Pero para valorarse Tiene que subir la autoestima ¿Y quién le sube la autoestima? A usted Súbale bien alto esa autoestima A su hija linda Lo más alto que pueda Hija Hija tú eres Hermosa Eres valiente Eres noble Eres Comprensiva Eres tierna Eres Eres Muy 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 agradecida Eres inteligente Sabes afrontar a los problemas Puedes mejorar mucho Hija Ahora Estefanía Te vas a Estefanía Te vas a mirar en un espejo virtual Grande Con todo eso que tu mamá acaba de decir Que tú eres Y que tú tienes Quiero que mires en el espejo A la que describió tu mamá Mírala Esa que está ahí en el espejo virtual Es Estefanía Tú crees que esa que está en el espejo Debe tener autoestima baja O muy alta 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 Muy bien Entonces me da el favor y la sube Bien alta la autoestima Saque pecho Ahora punto siguiente Lucy Tu hija es funcionaria Funcionaria porque funciona para una empresa Y es funcionaria de confianza Porque le han dado toda la costa Para que la trabaje O sea confían en ella Pero Tiene un jefe con defectos Porque es que nadie tiene jefes perfectos Ni siquiera Dios fue perfecto ¿Qué consejo le das a tu hija? Que es funcionaria y de confianza Que se valore Que no se tome las cosas a pecho Que Trabaje Trabaje Y se enfoque en lo de ella Que no postergue tanto las cosas No, quítale el tanto Lucy Que no postergue las cosas Que no postergue las cosas Que no postergue Que haga la Que no Que no le presta atención al jefe Eso Listo Que cuando el jefe esté así Como uraño Como gritón Que haga de cuenta que está en carnavales Y que está disfrazado de marimonda Que no Que no le preste nadita de atención Exacto Que está disfrazado Que no se tome las labios Y que no llore Ay, ¿para qué va a llorar? ¿Para qué va a gastar las lágrimas en eso? Necesitando esas lágrimas Para otras cosas más importantes Total Así es Bueno Que sea fuerte Ayude a ilustrarse a su hija en eso Punto siguiente Tu hija linda Tenía un dolorcito en el tobillo Digo tenía Porque usted se lo quita hoy Así pues Que Lucy proceda A examinar a su hija Todas las células Que tiene en ese cuerpo Usted se las puso Usted le armó Esos tobillos que tiene Así pues Que hágale mantenimiento Hágale revisión Si hay que aplicar el bálsamo Mágico sanador Tobillar Aplíqueselo Que su hija linda Quede más embalsamada En los tobillos Que faraón egipcio Los dos tobillos de una vez Refuerce lo que haya que reforzar Retire lo que haya que retirar Una lo que haya que unir Amortigüe lo que haya que amortiguar Y embalsame bien todo Ajusta lo que haya que ajustar Mueve las células Que haya que mover Pero tu hija quiere los tobillos Hoy Cero dolor Y eso no es por el sobrepeso Aquí en Medellín Un tal botero Tiene unas Que si son gordas Y que yo sepa No hay ninguna Con dolor en los tobillos ¿Listo Lucy? Sí Listo Ojo pues que me dio que listo Porque ahora voy a probar Siguiente A tu hija A veces Ocasionalmente Casi nunca Se le inflamaban unos ganglios En el cuello Hay que desinflamarlos Hay que aplicarle el bálsamo mágico Sanador de ganglios Aplícale ese bálsamo desinflamante Por todo el cuello Por la cabeza Por la columna vertebral Que quede en base Embalsamada Que el cuello De faraón egipcio Pero no le quites los ganglios Se los dejas Porque ya los necesita Porque eso es parte del organismo Es una alerta Es una alarma Y Súbele las defensas Eso de que tu hija Cada semana Con gripita No Póngale esas defensas Bien altas Como así que Tres o cuatro microbios Unidos con cinco bacterias Van Afectando ahí A tu hija No Bastantes defensas Y no solo defensas Delanteros también Y campo medio Que quede más defendida Que el junior De Barranquilla Listo Punto siguiente Yo pienso Que lo que te voy a decir Tú tuviste que ver Un poquito Lucy Es El temorcillo La fobiecita A un animalito Que corre Y se esconde Así por los rincones Y a veces Casi nunca vuela Yo creo que ya sabes A qué animalito Me estoy refiriendo Tuviste que ver Con eso Le decías A tu hija Ay una cucaracha Cuidado Asustaba a la niña No No Entonces de dónde Se acuerda Eso Cuando yo Cuando tenía nueve meses Eh Ocho Nueve meses Eh De ella Eh Se me vino una cucaracha Como encima Sí Y yo salí corriendo Ah Pues ese miedo Se le transmitió a la niña A la bebé Hay que retirárselo Y cómo se lo retiro a Aurelio De las neuronas Eso está en las neuronas Un ejemplo Hay un derrame cerebral ¿Qué quiere decir? Que todo eso de la neurona Se derramó Y todo se olvida Todo En un derrame Porque se derramó Pero no hay necesidad De causar un derrame Simplemente le haces Un derramito pequeñito así Simplemente lo que tiene que ver Con la cucarachita Le borras eso a las neuronas Eso es todo No más Y yo tomo café Mientras usted le borra eso Mejor dicho Que ni sepa siquiera Cómo llaman a animalitos Cuando los vea Que piensen Que se llaman Piojos gigantes Otro nombre distinto Armochuelos Ornitorrincos De rincón Cualquier otro nombre Que se le olvide Que se llama Ya está Se me olvidó a mí Cómo llama eso Creo que era Putarracha Ya no me acuerdo En fin A usted le pone otro nombre A las neuronas Ornitorrincos Saltarines Ya sabes Lucy Que ni siquiera sepa Cómo llames El animalito Así como en México A los grillos Le dicen Chapulines Cámbiale el nombre Y no hay necesidad De producir un derrame cerebral Sino así Un derramito así De dos o tres neuronas Listo Que sea así Simplemente Como un animalito silvestre De la selva Ahora voy a probar Lucy Cuando terminemos Punto siguiente Y bien importante Rabias Enojos Con tu yerno Hay que retirarle eso Como ya le retiraste Los celos Tú retirarle también eso Eso se ve muy feo En una hija bonita Eso se ve como un Ornitorrinco saltarín Ahora ponle Donde estaba la rabia De los enojos Ponle un genio Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino tenía Muy buen genio Quien en Barranquilla No oyó hablar del genio De la lámpara Aladino Era muy bueno No A tu hija le pones uno En el corazón Mejor que ese En lámpara No Se lo pone el corazón Alegre Alegre Sonriente Paciente Tolerante Cariñosa Sexy Romántica Sensual Corroncha El mejor genio que encuentres Me dices Me dices cuando Quedó Tu hija nueva Estrenando genio Ya Bueno Estefanía Observa otra vez En el espejo virtual ¿Cómo te parece el genio Que te puso tu mamá? Chévere Chévere Bacano Listo Bueno Lucy Seguimos Tu hija linda Tenía Una culpa Usted sabe cuál Se la deja Para que haga un llaverito De recuerdo O se la retira De la retira De una vez retirada Bueno Tu hija Quiere saludar a la tata Búscala Ya Estefanía Saluda a la tata Hola tata Tata ¿Qué opinas De tu nieta? Tu bisnieta Tu tataranieta ¿Cómo te parece? Bonita Pues dígaselo Inteligente Dígaselo Porque le estamos subiendo La autoestima Bien alta Más arriba del cielo Es bonita Ella es bonita Siempre ha sido bonita Inteligente Alegre Carismática Le gusta conversar Hablando de eso tata Le gusta conversar Necesitamos Que tu tataranieta Sea lo más convincente Posible Porque en su profesión Ella es Representante De una empresa Necesita Dialogar Con los clientes Expresarse Entonces tata Póngale Como dicen Aquí en Colombia Bastante labia A su tataranieta Y los costeños Para eso Lo hacen bien Ahora le dice ¿Por qué sabe? Porque yo estudié Allá En Barranquilla No voy a conocer A los costeños Me dices ¿Cuándo abuela Que voy a hacer Un simulacro En el espejo? Ya Bueno Estefanía Vuelve al espejo virtual Que vamos a hacer Un simulacro En el espejo Hay un Posible Cliente Mientras yo tomo café Ofrécele Tus servicios Tus productos En voz alta Atiéndelo ¿A cualquiera? Sí Está ahí En el espejo virtual Es un cliente nuevo Que tienes que convencer Hola Señor Jorge ¿Cómo está? Leal Estefanía Yo soy asesora comercial De Galicia De Colombia Bueno Le presento Mi compañía Nosotros somos Una importadora Que maneja Todos los insumos Para refrigeración Tanto doméstica Industrial Comercial Y automotriz Me gustaría saber En qué sector Se encuentra usted Y en qué le puedo colaborar No Espere un momento Que acaba de cometer un error Espere un momento Vamos corrigiendo de una vez Me gustaría saber En qué trabajo En qué sector No 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 Usted tiene que Enterarse Investigar Espiar primero En qué trabaja él Para poder ir Con ofertas concretas Yo sé Que usted trabaja En este sector Y yo tengo estos productos Que a usted Le van a servir mucho Y va a sacar Buenos dividendos En fin Pero usted tiene que llegar Ya con algo fijo Usted no puede llegar A preguntarle ¿Qué hace? Lo pierde Listo Continúa Bueno Como yo sé Que usted está aquí En el sector Automotriz Le traigo estas ofertas Le traigo el producto 134 Que sé que Para usted en este momento Le puede servir muchísimo Yo tengo No Espere que acaba de cometer otro error El producto 134 Asumiendo que yo me llamo Jorge Yo que voy a saber Qué producto ustedes En su concesionaria Numeraron 134 No Hábleme del producto Dígame Para qué me sirve En mi empresa En lo que yo hago Qué beneficios voy a A recibir No Cámbiale Quítale ese número Ok Bueno Yo manejo El refrigerante Tengo para ofrecerle Porque sé que lo utiliza Manejo Bueno En este sitio Tengo que decirle La referencia 24 por 340 gramos Para usted Para que pueda Bueno en este momento Tengo una promoción De 50 cajas en adelante Le queda en 9900 Ya iba incluido Sin flete Me parece bien Me parece bien O sea Libre de flete Libre de flete Me parece bien Y a mí todo lo que sea Promoción me gusta Sí señor Puesto en su oficina En la ciudad de Cartagena Y se lo colocó Pues obviamente En su oficina ¿Cómo le parece? ¿Qué tal le parecen los precios? Me parece bien Me parece bien Porque es un producto Que yo estoy consumiendo Listo Y usted veo Que me está dando buen precio Y parece Parece que me da buen servicio ¿Usted usualmente Mensualmente Cuánto consume de este producto? No Tampoco El error que acaba de cometer Él no le va a dar Información confidencial A nadie de la competencia Así usted no sea la competencia No Usted tuvo que haber espiado primero Más o menos Haciendo un tanteo Con sus clientes Cuánto consumo yo Y usted llegar ya con algo Y dice Yo sé que usted consume Tanto de este producto Pues por eso Primera compra Que nos va a hacer Porque usted me trabaja Asumiendo que ya Les voy a hacer la compra Va a tener esta oferta Listo Entonces no le pida Datos al cliente Porque los clientes Son recelosos En dar esa información Usted haga primero Su labor de mercadeo Antes de venir Donde mí Y además Si se entera De qué cosas me gustan Y se entera De que a mí me gusta Esa botellita de whisky Perro azul Entonces se me aparece Con una botellita De whisky perro azul Porque a otros Les gusta Es que el gato negro Eso va en gusto Entonces yo también veo eso Como algo comprometedor Que usted se me aparezca Con ese souvenir Con ese recordatorio Y además Y además me trae una tarjeta Bueno Lucy ¿Qué más le quiere decir A tu hija linda Inteligente Que hoy empieza Nueva fase El amo Ese amo vale 10 abrazos Eso estamos cobrando Y empiece ya Apapache a su hija Amamáchela Estefanía Abraza a tu mamá 10 abrazos Lucy ¿Consideras que llegó el momento De despertar a tu hija Bien feliz Bien contenta Bien motivada Dispuesta A conseguir más clientes Sí Entonces te encargas Tú de despertarla Con otros 5 abrazos más Sí o yes Sí Muy bien Entonces dale 5 abrazos más Y la despiertas bien feliz Hola 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 Estoy esperando a ver Qué nos dice a los admiradores Estamos pendientes Sus palabras Muy llorona Muy llorona Te veis que estaba el llanto Ah pues eso es común En México a la llorona le hicieron una canción Y la canta Rafael Sí Sí Pero eres una llorona feliz Sí ¿Qué más sensación tienes? Como de Me siento como liviana Sí Así me siento Un poco más liviana Bueno y con respecto A Jorge ¿Qué? ¿Qué sientes? Lo cambiamos por un Oscar Última Última palabra ¿Sí o no? No 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 que lo Que lo amo O sea que él es Pues como he dicho yo El amor de mi vida Muy bien Muy bien Muy bien Entonces cero celos Máxima confianza Es tan buena la confianza para liberar Pero tan buena la confianza Que en Barranquilla a veces salen presos de la cárcel Confianza Sí 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 ¿Qué más? No sé Me siento como Como Ahora mismo siento como Como si tuviera Como si no pesara Así me siento ahora Bueno Yo le dije a su mamá Que iba a hacer unas pruebas Párate y camina Y siente los tobillos Mueva bien Mueva bien los tobillos Para todos los lados Mueva bien esos pies Y apenas se siente me dice Cómo le fue Siento como una molestia acá abajo Listo Todavía Listo Cierra los ojos Ciérralos Y vuelve a conectar otra vez con tu mamá Lucy Garantías Te falta un poquito todavía Vuelvele a examinar esos tobillos a tu hija Y aplícale bálsamo Mueve lo que haya que mover Retira lo que haya que retirar Pero tu hija tiene que caminar a partir de hoy Súper bien Como caminando en pasarela Como modelo Bueno Caminando en pasarela Tampoco Porque esas modelos Caminan falsas En pasarela Caminan Dice un pie adelante Un pie atrás Un pie adelante Un pie atrás Y a veces hasta se caen No Que camine bien Si Aplíquele bastante bálsamo Es mejor que sobre Que falte Me dice cuándo Que voy a volver a ensayar Retira lo que haya que retirar Mueve el nervio Que haya que mover Ajusta los huesos Lubrica lo que haya que lubricar Que esos huesos del pie de tu hija Queden como nuevos Queden como nuevos Listo Entonces Lucy Voy a probar Estefanía Voy a contar de 1 a 3 Y abre los ojos Que vamos a hacer otra prueba 1 Anda camina Anda camina Anda camina Siento que me duele menos Siento que me duele menos De lo que me dolería menos ahora Listo 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 Otra vez Siento que me duele menos Que esto es con garantía Satisfacción Completa Cierra los ojos Lucy Falta un poquito Aquí es todo o nada El poquito que falta No hay que su hija le va a dar las gracias Entonces que le dé las gracias por todo Embalsama bien Lubrica bien Refuerza todo lo que haya que reforzar Al fin y al cabo eso es un esqueleto Huesos Refuerza sus huesos Que sea el futuro mejor esqueleto del cementerio Ya Listo Bien Voy a volver a probarlos Stephanie Cuento 1 a 3 Y abre los ojos otra vez 1 2 3 Abre los ojos Vuelve a caminar 2 3 2 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 11 12 11 13 13 13 14 14 15 ¿prometes que se lo quitas completamente, no sé si hoy mismo o en estos días a tu hija? Sí. Listo, prometido. Bueno, aprovechando este encuentro, ¿qué más le vas a dar hoy a tu hija? Quiero que sea feliz, que sea próspera, que logre todo lo que ella quiere. Que tenga esa casa que yo nunca pude tener, que sea feliz, es lo que más quiero para ella. Bueno, cuando tú te fuiste Anthony, estaba muy pequeño. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo te parece? Un niño grande, inteligente, muy bien educado, amante a las matemáticas, un niño amoroso, noble, así como era mi hija pequeña también. Muy bien. Bueno, Estefanía, ya tienes otro motivo para sacar pecho. Co-creadora de la humanidad. Una rama de la humanidad acaba de ser co-creada por ti. Bueno, Lucy, parece que ahora sí ya te dejamos tranquila. Encárgate de despertar otra vez a tu hija bien feliz, bien motivada, que empieza hoy vida nueva. Vuelve a abrazar otros cinco abrazos y le haces abrir los ojos como la más feliz de todas las corronchas positivas. Voy a hacer una pregunta a ver si usted es buena para las advenanzas. ¿Cuál es la más feliz de todas las corronchas positivas? Yo. Yo. Eso. ¿Estás lista para empezar hoy la nueva fase? Sí. ¿Qué le quiere decir a tus fans, a tus admiradores? Que no los voy a defraudar. Y la pregunta que le hago. Seguir para adelante. Seguir para adelante. Seguir, seguir luchando para obtener lo que siempre he querido. Muy bien. Te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas. ¿Permites compartir la experiencia con otras principiantes? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!